Novedades en The Division, cómo terminar con los tramposos en Rainbow Six Siege y hay Assassin's Creed para Android. Empieza ahora, Yubi contesta. Luis Gerardo nos está preguntando, ¿cuánto cuesta Trackmania Turbo? Luis, si aún no estás jugando Trackmania Turbo, no sé qué estás esperando, pero pon atención porque te voy a dar toda la información que necesitas sobre el juego. Si tú tienes Xbox One, el juego completo ya está disponible en la tienda virtual Xbox Live por $649 pesos. Si tienes PS4, hay un descuento ahorita y sale en $29.99 dólares en PlayStation Store. Y si eres PC gamer en Steam, el juego vale $499 pesos. Puedes bajar la demo, que es gratuita, para probarlo antes de jugar. Y recuerden que el juego también está disponible en formato físico en tu tienda favorita de México por $499 pesos. Trackmania Turbo tiene más de 150 pistas, además de aquellas que puedes crear y compartir con la comunidad. Están también las que la comunidad va a compartir contigo. Hay un multiplayer offline que está bien chido, lo recomiendo. Vamos ahora con la pregunta de Ricardo Fernández. ¿Van a aumentar el mapa de The Division? El próximo mes llega con fuertes emociones para ustedes que están explorando la Nueva York post-apocalíptica de The Division. Con la expansión de junio, The Division tendrá una de sus mayores actualizaciones. Hasta ahora la conocemos como Underground y va a agregar todo un mundo subterráneo en Nueva York, con enemigos traicioneros, túneles y estaciones de metro para explorar. Será una super adición al mapa del juego. Además, tendremos más información sobre mejoras en la zona oscura, nueve equipo e incursiones las próximas semanas. Queda pendiente. Chicos, ahora vamos a leer el comentario de El Chava, que dijo ¡Saquen Assassin's Creed Identity para Android! El Chava, tu deseo ha sido concedido. Sí, Assassin's Creed Identity ya está disponible para Android. Y lo puedes adquirir en Google Play por 79 pesitos mexicanos. Así que, si tú no tienes un dispositivo iOS, ya puedes explorar el renacimiento en este juego de acción y RPG, exclusivo para celulares y tablets. Finalmente, ya sé que muchos lo estaban esperando. Ahora, aprovechen para descargar Assassin's Creed Identity, porque este tiene sello marina de calidad. Omar Valencia nos preguntó, ¿Van a castigar a los tramposos en Rainbow Six Siege? Muy bien, Omar. Un asunto bastante delicado para la bandita que está jugando Rainbow Six Siege y también muy importante para nosotros de Ubisoft. Hemos estado trabajando mucho los últimos meses para tratar de inhibir cualquier tipo de comportamiento abusivo de jugadores de Rainbow Six Siege. Introducimos un código de conducta que puedes encontrar en el link en la descripción de este video. La idea es punir de forma más severa a los tramposos, con exclusión de 15 días hasta la expulsión total del juego. Y también puniciones para comportamiento inadecuado en los chats, que puede variar de una simple advertencia hasta la expulsión. Recuerda que tú puedes reportar a los usuarios malintencionados en el soporte oficial de Ubisoft, que también dejamos el link acá abajo. Elige la plataforma que juegas, el asunto describe brevemente el caso y adjunta archivos que nos ayuden a identificar a los usuarios. Y así podemos juntos mejorar la comunidad de Rainbow Six Siege. La semana pasada les dejamos dos preguntitas sobre Assassin's Creed Chronicles India. El nombre del protagonista del juego es Arbaz Mir y su hijo se llama Hayadip Mir, pero es más conocido como Sir Henry Green en Assassin's Creed Syndicate. ¿Vamos con más Ubiquiz? ¡Ubiquiz! Una pregunta sobre el personaje sin brazos más simpático del mundo de los videojuegos. ¿En qué año se lanzó el primer juego de la franquicia Rayman? Un tip hace mucho tiempo. Si tú sabes la respuesta, escríbela aquí abajo en los comentarios. Tu duda que tengas, a ver si la contestamos aquí la próxima semana. Y no olvides dejarnos un like, compartir el video y suscribirte al canal de Ubisoft Latinoamérica. Yo los veo aquí la próxima semana. Ay, hice todo mal. Ok.